¿Qué es Expo Agro? Bueno, Expo Agro es, como ellos dicen, la vidriera al mundo. Es la primera muestra, el comienzo del año. Es una muestra que se transformó en una muestra tecnológica, en una muestra de negocios. Y en la cual, bueno, nosotros ya venimos apostando fuertemente en esta muestra. Hoy somos sponsor oficial de la muestra en Agricultura de Precisión. Y bueno, esto nos enorgullece como empresa y nos motiva a seguir apostando a una muestra como esta, ¿no? De este carácter. Es una muestra que está focalizada en los negocios, con la ayuda de los bancos y algunos créditos. Y en estos casos, o este año, fundamentalmente, mucha financiación propia con la que se va a presentar la empresa. Esto hace a, bueno, empezar a pensar en el lanzamiento de los negocios desde el comienzo de año. Ha sido una muestra muy buena para nosotros anteriormente. Bueno, productos muchos. Nosotros, nuestra plataforma FGS, nuestro equipo full, el más completo, vamos a presentar un restyling del equipo, una mejora en la usabilidad. Bueno, muchas cositas que los invitamos a ver, porque realmente son detalles, pero mucho tiempo de trabajo. En algunas son años de trabajo. Que hacen a la robustez del equipo, a la confiabilidad. Y apuntando, sobre todo, al servicio técnico, ¿no? Apuntando a que este contenido del productor en el campo, cada vez que incorporamos más tecnología, las cosas parecen que se hacen más difíciles y tienen que ser más sencillas, dándonos soluciones. Y bueno, y alguna otra novedad que, como bien te decía, los invitamos a que nos acompañen en esta nueva edición de FUAGRO 2020. FUAGRO 2020. FUAGRO 2020.